¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La magia que yo tengo nadie me la quita Está borinqueña del paso muy fina Me paso en la calle haciendo dinero Entera me meto y no me da miedo Ponte un poco blanco, no te pongas malo Si yo te lo hago Vas a estar muy bravo, saca la lengüita Dame toda la noche Uh la 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 Uh la 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 ¡Eso es fuego, apágame! ¡Eso es fuego, eso es fuego, esto es fuego! ¡Apágame! Damalo, 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 damalo